Mira, el 2017 ha sido un año difícil, no solo para San Francisco Macorís, sino para todo el país. Nosotros entendemos que una vez más, un año más, pasa sin que las autoridades cumplan con los reclamos de este pueblo, cumplan con las demandas que son sentidas y que este pueblo necesita. Pero nos deja también la muerte de un compañero que luchó por toda esa demanda, como es el compañero Vladimir Lantigua y que aún no se ha hecho justicia. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, se refirió este jueves a la situación que vivió la provincia durante todo el 2017, ante constantes luchas en demanda de múltiples reivindicaciones. Nosotros entendemos que las autoridades en este nuevo año, o en estos días que quedan de este año, deben reflexionar para que entiendan de una vez que San Francisco Macorís, con esa negativa de construirles obras, como el Hospital de Especialidades, la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco Macorís y San Juan, no van a desmayar en su propósito en las movilizaciones. Hacen un llamado a las autoridades para poner el oído en el sentir del pueblo y brindar solución a las demandas exigidas. Vamos a continuar, vamos a seguir luchando y entendemos que este año que viene, tiene mucha particularidad negativa para este pueblo, pero el pueblo conoce cuáles son sus derechos y sabe cómo hacerlos con la movilización en la calle. En el de él, Joan Pauli.